Con 45 hectáreas, es uno de los de mayor superficie de la ciudad. Se empezó a construir en 1986, durante el mandato del alcalde que le da nombre y a quien se le dedicaría tras su fallecimiento. Además de una plaza a él dedicada, con una estatua, también acoge en su recinto el planetario de la ciudad, un auditorio al aire libre y un cine de sistema IMAX. El parque se encuentra ubicado en el barrio de Legazpi, entre la antigua estación de ferrocarril de Delicias, actual Museo del Ferrocarril, y la vía de circunvalación M30. La zona en la que se encuentra enclavado era conocida como el Cerro de la Plata, por contraposición a los restos de carbonilla provenientes de los trenes de vapor que salían de las estaciones cercanas, la de Atocha y la Citada de Delicias. Desde allí se divisa Vallecas y la zona comercial de Méndez Álvaro. La vegetación del parque está compuesta por árboles, arbustos, plantas aromáticas y abundantes praderas, disponiendo de cerca de 14 parcelas de césped. En su recinto se encuentra el Planetario de Madrid, cuyas cúpulas de color blanco son fácilmente visibles desde lo lejos y forman la principal seña de identidad del parque. También dispone de un auditorio al aire libre con forma de anfiteatro construido aprovechando una gran depresión en el terreno. En sus gradas construidas en hormigón y cubiertas de césped, tiene capacidad para unas 5.000 personas. Y en la zona más oriental del parque, junto a la M30, hay un conjunto de cuatro estanques artificiales con chorros de agua unidos entre sí por pequeñas cascadas, en el que los aficionados practican modelismo naval.